Más rápido, más rápido, 3, 4, 10, más tiempo, no, más, ya, rápido, déjalo, déjalo, pon más, pon más, pon más, ya, toque, carla, carla lo que puedas, carla lo que puedas, eso, eh, ¿qué más puedes? Jala, jala, si no el coche, jala, ya, está muy bien, está muy bien, está muy bien, jala el coche de comida, no sé, está ahí, está cargando con todo ella, hay que administrar mejor el tiempo, ya, corre, sal, se va cargadísima, qué linda, te ayudo, te ayudo, con cuidado, hay que administrar bien el tiempo, chicas, han tenido bastante tiempo esta vez, a ver, sí, sí, te ayudo, pobrecita, ¿cómo has podido cargar tan chiquita ella? Yo creo que han podido, has podido lavar más platos, ¿ah? Sí, ahí, por ahí ya desperdició el tiempo, creo, yo, en el ejercicio, pero bueno, salió con las manos repletas, pero ya no tendrá más cosas en el, no, pero está bien, está bien, en las manos, por Dios, a ver, wow, muchísimas cosas, ¿ah? Tenemos por acá un smartphone, ya, está bueno, está bueno, muy bueno, tenemos un hervidor eléctrico, yo uso muchísimo el hervidor, tenemos por acá un horno eléctrico, Oye, eso es buenísimo, es muy, eso de acá práctico, sí, pero es mamá, sí, pero es mamá, sí, a ver, tenemos quemas por acá, eso es un vaporizador, también eléctrico, La vaporera para las verduras, es buenísimo, ah, olvídate, esto de acá para Marcelito, para las papillas, sirve mucho, eso también está pensando, sí, sí, muy útil, a ver, dos cajitas sorpresas, Dos cajitas sorpresas, la anterior estuvo buenísima, ah, sí, 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 es que en las cajitas, a veces chiquitas, pueden haber cosas muy buenas, ¡Ah, se zapan! A ver, yo creo que este regalo le puede servir a tu hermano, ya, con una pena lo dices, no, puede también ser mi hermanito, mira, un súper reloj para hoy, Oye, buenísimo, muy lindo este reloj, es un reloj acuático, además, sí, la verdad, y tenemos por acá otra cajita sorpresas, miren que puede haber hasta efectivo, Para tu hermano dices, puede haber plata en efectivo, nunca, uno nunca sabe, ¿Qué le toca a tu hermano? Parece que tu hermano está premiado porque, ¡Ah! ¡Una correa del hombre! Son dos hermanos, ¿no? Sí, dos hermanos. Ahí está la pelea con la correa del reloj. Uno, uno, está bien. Uno se puede llevar la correa, un hermano, el otro hermano se lleva el reloj, ¿sabes? Hay para todos los hermanos. Sí, normal, sí, entonces todos. A ver, en este escape ha hecho mil quinientos treinta soles. ¡Bien, bien, bien! Eso es un total, ¡bien! ¡Bien! No escuché porque gritan mucho acá. ¡Ay! Así nos emocionábamos. Cinco mil diez soles. ¡Cinco mil diez soles! ¡Muy bien, Sica! ¡Cinco! Muy bien, vamos a ver cómo va el desafío. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis platos. Nos faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí Janet puede utilizar mejor su tiempo. Ha podido lavar más. Jenny, ahí tú la puedes ayudar a decirle cómo hacerlo. Ahora vamos por cincuenta segundos, van a tener más tiempo para terminar con el desafío y que puedan llevarse los electrodomésticos. Sería buenísimo, sería genial que se lo puedan llevar. Pero igualito han sacado un montón de cosas. ¿Estás lista para la siguiente pregunta? Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Relájate. Vamos con la siguiente pregunta, la cual es... ¿Cuál de las siguientes actrices fue esposa de Marc Anthony? Jennifer Aniston. Jennifer López. Salma Hayek. ¿O la India por cincuenta segundos? Tu respuesta, Jenny, es... Jenny, son bien famosos. Jenny. Nuevamente, ¿cuál de las siguientes actrices es Marc Anthony, por lo menos? Sí, claro, sí, el cantante. Ya, ¿con quién estaba Marc Anthony casado? Ya, ya sé cuál. ¿Cuál? Casado, casado, con... ¿La gente está preguntando, pues? ¿Cuál de las siguientes actrices fue la esposa de Marc Anthony? Jennifer López. ¿Es tu respuesta final? Sí. 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 ¡Hilarios! ¿Respuesta final, Jennifer López? Sí. ¿Respuesta final, Jennifer López? Marquémoslo, por favor. Muy bien. Entonces, por cincuenta segundos... ¡Ah, Jenny! ¡Te tengo que decir! ¡Que su respuesta es! ¡Mana! ¡No, no, no! ¡Tú, ya! ¡El otro, sigue, sigue! ¡Sigue, rápido, 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 rápido! ¡Tienes tiempo, tienes tiempo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se note la letra! ¡Que se note la letra! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Los dos últimos! ¡Rápido, hermana! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy destruyendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Y acomódalo rápido! ¡Acomódalo rápido! ¡Uy, Janet! ¡Vamos, vamos! ¡No importa, Janet! Janet, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Vamos, hermana! ¡Vamos, hermana! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No se pide el tiempo, no se pide el tiempo! ¡No se pide el tiempo! ¡Vale! ¡Ya! 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 ¡No, ya! ¡Ah! ¡Tenía que ir por la llave! ¡Sí, la llave! ¿Pero, tranquila? ¡Ya! ¡Ya! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Agárrala el toque! ¡Lo que tienes al lado! ¡Lo que tienes al lado! ¡Ay, por Dios! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No puedo ver eso! ¡Ya! ¡Pudo, pudo, 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 pudo! ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow! ¡Y con las justas! ¡Nen es una persona! ¡Vamos a verlo, vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! A ver, la repetición... ¡Les encanta, tú es el reto! ¡Ustedes chicas son las malas! ¡Sí, sí, sí! ¡Le gusta sufrir! ¿Verdad bien? ¡Está bien! ¡Mira, está! Limpió los platos muy bien, con fuerza. Terminó el reto. Ahorita les explico, chicas, cómo funciona eso, porque no fue por la llave, pero tranquilas. Ahorita les explico cómo es. ¡Ay, mi corazón! A ver... ¡Hasta verlo! ¡Ah! ¡Wow! Marco, yo creo que tenía tiempo para poder agarrar la llave y poder sacar de repente... ¡Suli! ¡Suli! ¡Suli, tengo producción y siento que en ese momento que tenemos que ver bien la salida! ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver si es válido, porque ya tiene que salir no las cosas, el cuerpo tiene que salir. ¿Pero salió? No, sí salió. ¡Ah, salió! ¡Claro! ¡Ay, por favor! ¡No me asustó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pobrecita! No, ella salió, se ve clarísimo su pie que pasa la línea antes... Ese choca por Suli, choca, choca. Antes que cierre la puerta. Así es que es totalmente válido. ¡Ah! ¡Bien! Vamos a ver qué cosa... ¿Qué cosa pudiste haber sacado? ¡Una linda bicicleta! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Buenísimo! Jennifer López. ¡Ahí está, Jennifer López! ¡Genny, Jennifer López! ¡Claro! Esa pareja fue conocida. Tuvieron sus... Obvio, tantas partes. ... gemelas. Ya se divorciaron, lamentablemente, pero tuvieron sus gemelas. ¿Ves? No sé. A ver, un set de cooler para la playita, para cuando vayan de viaje de repente. A la playa, no, sí. A la playa, no sé ir siempre. Mira, ya estás a un paso. Ya te faltaron ganaditas. La siguiente, te llevas los electrodomésticos. Con fe, sí, con fe. Sí, con fe. Con ti es hermana, la verdad. Muy bien. En este escape han hecho 950 soles. ¡Vamos! ¡Viene! ¡5.960 soles! ¡Sí! Muy bien. Déjenme explicarles una cosa. Sube conmigo, por favor, Janet. Janet, vamos, vamos. Ahí te la mando. A ver, venga. A ver. Con lo que seguís juntitas. Muy bien. ¡Vamos! Muy buen trabajo. Chicas, escuchen. El desafío se cumplió porque lo terminaste. Tenemos que llegar a todas maneras que esté correcto, legible el desafío. Escape perfecto. A mí me parece que está bien, pero producción decide. Señor Choca, ¿qué decide usted? ¡Ah, Choca, por favor! Mira a la chica, mira a la chica. ¡Choca, por favor! El público, ¿qué dicen ustedes en casa? ¿Está bien, verdad? ¿Qué dicen en casa? Sí, pues no sean malos. ¡Está bien, Choca! Está cumplido, chicas, está cumplido. ¡Bien! El desafío está cumplido. ¿Les quedó claro lo que les dije? Sí, sí, sí. Entonces, tienen que sacar la llave en ese momento para poder llevarse a los electores domésticos, abrir el candado y sacar toda la jaula. Antes, tienen que elegir un siguiente premio grande y qué desafío hacer. Por lo cual, Janet, tendría que entrar, empezar el siguiente desafío, un ratito por lo menos para poder recién ir por la llave, ¿ok? Pero como ya llegaron hasta la quinta pregunta, me toca preguntarle si deciden seguir. Los electores domésticos están acá nomás. Están a un paso de ganarse los electores domésticos, chicas. Pero tienen solamente un comodín, que ni siquiera es el de cambio de pregunta, es el de cambio de roles. Pero acá no importa, es lo mismo. ¿Solo quedó uno? Sí, el de cambio de roles. Y han acumulado hasta este momento, ¿cuánto choca? 5.960 soles. Están así de cerca de llevarse el set de electrodomésticos. Así de cerca. Ustedes tienen que seguir. Pero, si Jenny no sabe la respuesta a la siguiente pregunta, y cambian de roles, y tú tampoco sabes la respuesta de la pregunta, pierden absolutamente todo. ¿Qué deciden, chicas? Ah, pues es fácil, ¿no? Ah, láganme, tranquila. No sé, hermano, dime tú. Es que queda un... un... un arte. El valor es de 10.150 soles, el set de electrodomésticos. Solamente es cuando lo sacan. Están tan cerca, pero tienen que decirlo a ustedes. Pónganse de acuerdo. No sé. Yo quería quedarme en el 5, pero tú querías seguir. Tú decí, la verdad. Es cerca de una... Pero es que si no lo sabemos... Pero si nos ayuda Marco, tal vez, nada. Chicas, yo... Mi humilde opinión, ¿ah? Yo confío en ustedes. Yo sé que ustedes, al ser hermanos, ya les he dicho, tienen esa fibra positiva. Así que yo les recomiendo que sí. ¡Ay! Pero... ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver. Es una recomendación ahora. Si me hago responsable, no sé. Yo soy la verdad. Le está diciendo que va a ser irresponsable. Sí, yo lo sé, pero yo soy de las personas que me arriesgo. Que me arriesgo. Choca existe, es el productor. Pero eso soy yo, eso soy yo, ¿no? Cada decisión es... Zuli y yo queremos que se lleven todos, chicas. Nosotros haríamos... Yo les daría la respuesta a feliz la vida, pero no me deja. No sé la pregunta tampoco, chicas. En serio, no nos dejan ver las preguntas tampoco. Choca, qué malo eres. Sí. Ya, dime. No, tú decide. Tú decide lo que tú decías. Tú sabes lo que yo quería. Entonces, ¿está bien lo que tú vas a decidir? Sí. ¿Y yo compré bien? Sí. ¿Segura? Ok, le hago la pregunta entonces, chicas. Deciden. Seguir. Están a un punto de llevarse los electrodomésticos por... Poco más de 10.000 soles triplicarían lo que ya tienen. O deciden ir por lo seguro y se llevan sus 5.960 soles en prensa. Ay, Dios. Me sudan las manos a mí. No seguimos. Está difícil, ¿ah? Está bien difícil la decisión. No seguimos. ¿Qué harían ustedes en casa? Manden, pues, ahí, energía. A ver. ¿Qué están acá las chicas? Qué difícil, sí. Yo sé, yo sé. Sí, totalmente difícil. ¿Podemos aconsejarlas? Claro, no es que queda una... Que no nos dejan. Un comodín. Que te juro por Dios que no me dejan. Ay, yo lo sé. Ya, lo que yo quería. O sea, decían, tienen que decir ustedes, chicas, perdón. Tienen que decir ustedes. Dime. Tú decís, tú decís, tú decís. Ya, me dejan con este temor. Tú decís, tú decís. Tú sabes, tú sabes lo que yo iba a decir. ¿Sí está bien? Es que a mí me gusta. Esa de correr, está chévere. Pero tú eres la que responde a las preguntas. Así que ella es la... Si quieres seguir, está bien. Y bueno, no sé. Chicas, me tienen que dar una respuesta. Ya. Apúrate, hermana. Decís. Ay, Dios mío. Nos retiramos. Esa es tu decisión final. Me presionan un poco, chicas. Que tengo que pedirles una respuesta. Y si seguimos, igual es un juego. No me mires, no me mires. No me mires, no me mires. Ya, que sí. Es un juego. Es un juego. Segura. Segura, Yane. Es un juego, hermana. ¿A qué divertirnos? Está bien. Ay, Dios mío, ya. Me voy a dejar guiar por lo que me dice Yane. Yo le he dicho y... ¿Respuesta final? No. Vamos a seguir por la sexta. ¿Es tu respuesta final entonces, chicas? ¿Su respuesta final? Sí. ¡Continúan! ¡Chica, vamos a ponerle todo, por favor! Ya, estamos todos de su lado.